Está bueno, como dice usted, que se quede en la mata. Y esto no hubiera salido si no fuera por la Sandra, que estaba haciendo una batalla. Porque ahí fue donde se puso. Yo lo quité mejor, porque de oír como la estaba tratando, mejor lo quité yo por la mierda que estaba haciendo. Mejor lo quité y yo le dije a Wilter mejor, porque era la forma de la que lo estaba tratando. Muy cierto, hemos ido con ella a la nueva, pero de que yo le mire que ande mensajeando con hombres, ¿no? Más bien que me ayude con lo que yo traigo. Compramos una pizza, nos sentamos allá a comerla y compramos un yumecoca y ya. Ahí murió todo, ¿quién se va para donde? Tú vas a ver dónde andaba cuando ustedes fueron a la nueva, con eso estaban grabando al otro lado. Fuimos a la nueva allá a comprar dos paquetes de pañales. ¿Y ella le cayó mal a la tuba o no? Sí, desde la primera vez que fuimos allá, vino bien enojado con ella y doña Gloria nos llamó y dijo que tú andabas bien enojado. Y nosotros nos vinimos como a mil por horas, porque él andaba bien enojado. Él piensa que andaba chimando quizás. Creo que a grabar iba a ir, creo. ¿Fue cuando grabaron? ¿Fue cuando grabaron? ¿Fue cuando grabaron? Que no se junte con vos. Es que no anda haciendo nada malo, cuando la mire es que andaba chimando. Ahí estamos conociendo a la persona, conociendo a la persona. El que comía nada, algo se le pega. Ella solo un favor le hizo. ¿Vaya tanto que hablan de uno que uno aquí que no se cae? Pero ella es un favor que me hace, porque pelón, claro. Como dice vos estás chimando igual van a decir que vos estás chimando también. Claramente me dijo pelón que con hombres no estoy saliendo para la nueva. Ella me hace favores, yo le di para la gasolina, veinte que sales. Tampoco no sos mi padre para que yo te esté dando explicaciones. Bien, dame casi. Y vos se lo dijiste, claro, a tu mujer que no era su padre de ellas para estarlas matando. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu niño que ahí enfrente estaba? Pero no está mencionando eso. En frente tuyo estaba ahí. Yo no estoy ahí, porque estuviera estoy ese güey mal conocer como sos, porque a mi hija nadie lo... Es cierto, yo a mi hija no lo ayude a crecer, pero yo a mi hija, yo sé que algún día yo voy a llegar, vamos a ver cara a cara con él por todo lo que él te hace, le dice a la patoja así. ¿Entonces voy a mi mamá para que sí me pegue al suave? Ahí si no le dicen nada. ¿Acaso mi mamá viene aquí a reclamarle? Pues si yo me lo busco, lo encuentro. Ni que yo fuera loca, que le está tocando la cara porque yo voy a... Tampoco. Son problemas de uno, uno lo resuelve. ¿Pero usted cómo le tenga? ¿No viene aquí a resolverlo? No. Ayer le estaba a llamar. No, porque le tiene miedo. No, no es eso, porque yo no quiero que ella se enferme o algo así, yo se lo dije la otra vez. ¿Entonces yo así como le dice el padre? ¿Entonces yo así que me enferme? Yo sí. Están aquí obviamente lo están viendo. Yo sí. Vale, pero de todas las veces que nosotros venimos y dicen que han peleado, han peleado. Nosotros venimos y tratamos a cuidar con la Ingrid. Y ella no dice nada. No dice nada. O sea. Se queda callada ahí. Habla Ingrid. O sea, no, no. La Ingrid tiene miedo y se sabe. Por eso digo yo que tal vez si Tuba no está enfrente de ella. Él va a decir todo. Porque ese día cuando grabaron lo de Willy, aquí no estaba Tuba. Por eso es que ella lloró y dijo todo lo que Tuba le hace. Dijo ahí ahí. Sí. Pero cuando estamos aquí normal. Por eso le decimos. Yo por eso le digo a él para la cara. O sea que nosotros nos enojamos más. Y ellos están tranquilos. Eso. Pues es el asunto. Miren eso como dice usted. Miren. Ya se levantó y le dice. Comía y comía tranquilo. Porque no ha pasado nada. Para mí. Eso es lo que uno dice. Eso es lo que uno dice. Eso es lo que uno dice. Imagínese usted. Se lo oye tranquilo. Se lo oye tranquilo. Tranquilo. Pero malo es que hasta a mí me saca bailando. Que no sé. Sí, porque. ¿Quién tiene los audios? A ver. Burro, ¿vos lo tenés? Ah, no. No, creo que se lo mandaron más. Mándanos para escucharlo aquí. Solo para ver lo que vamos a más. Solo para que tengamos una pequeña prueba nada más. Creo que sí. Porque lo más fuerte. Me duele por su miedo. Me duele el brazo. Es vergüenza. Para la gente que viva la gente. Que es la casa. Uy. Lo que entiendo. Manda alguien que te venga calor. Porque yo tengo sueño. Yo tengo sueño. Esta vez. Ajá. Es tan culo de mierda. Qué es. Fue escuché cómo está haciendo. De una mujer que le pone a verga. No le pone así. De chintar tanto ahí. No lo matamos a su mierda. Para bajar el feo. Te agarra la locura. Ahí se lo mandé. Esa va de trabajar. Esa es la pobre puerta. Chapatas, creo que la agarraba. Hasta de mi papá, no te contó nada a vos. ¿Ni a vos? Nadie le contó nada a vos. No, es cierto, no le cuesta a uno algo. Hay que apreciar, hay que brincar. Porque no todo... Estaba riendo los comentarios que me estaban preguntando. Vemos que me estaban preguntando de otras cosas. Yo no creo que haya venido a hacer la gente, mamá. Estaba escuchando. No, yo no me estoy riendo. No, no, no. Igual me agarraba pelón a mí. No, no, no. Todo el mundo me dejó de estar en casa. Lo estábamos, merecido. Pero si no, no me voy a dejar que me voy a dejar. Lo que no lo estoy haciendo. Lo estábamos, merecido. Bien ganado. Así dijo que parecía a su mamá. Algo así, dijo ahí, no. Que es igual que su mamá, con la misma chamarra. Sí, para mí. ¿Por qué me sabía? Por eso es lo que yo me sabía. ¿Pero sabe por qué? ¿Usted estaba ahí cuando le dijo así, mamá? Sí, estaba, creo. Porque escuché. Estaba. Porque le dijo que la misma cara tenía. No, 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 no. Yo se lo he dicho porque que me ha dicho ella. Si voy a andar con uno y si es posible con otro. Pues si yo te lo he dicho que voy a usar a un hombre. No voy a respetar a un hombre. No voy a respetar a un hombre. No voy a respetar a un hombre. ¿Qué da a entender ahí? Si yo me busco a otro, me voy a buscar. A otra formalidad también. Pero gracias muchísimo. Vaya que se controle también para hablar. Dice que con uno y otro que no sé qué. ¿Qué le vas a respetar ahí? Así pues a qué va a andar con uno y otro. Vaya. Y vos respetas. Y vos respetas. Y vos respetas. Pero de mujer, ¿acaso te va a lucir? Te luces. Y vos respetas. Que hablen mal de vos. Pero ella no lo está haciendo. Ella diría que si lo está haciendo, pues merecido. Pero ella me lo ha dicho que lo va a hacer. Vaya. Lo voy a hacer, pero cuando te vas de aquí, ¿oíste? Vaya calidad te vas a mirar. Pues sí. Eso te enseña tu mamá. Eso te enseña tu mamá. Eso te enseña tu mamá. Vaya. Vaya. Eso te enseña tu papá. Pero dígale algo también. Y ahí no te dicen nada. Ahí todo lo queda escuchando. Mírate cuando viene a hacer tu playa. Jala a su mamá, a su papá. Pero ahí está su padre. Está diciendo que es su hija. Vaya. Eso te enseña tu papá. Borracho. Si yo salí, ¿por qué? A ver a quién saqué. Entonces no le deja a mi mamá también, ¿oíste? Y entonces ¿por qué me dice algo a mí y no le dice nada? Yo le digo porque usted me saca bailando también que yo soy el mismo que no sé qué y no sé cuándo. No. Están iguales. Están iguales. Están iguales. El que quiere andar con uno y el otro. Pero claro que ella está con uno y el otro. ¿Pero ha dejado maridos? Ha dejado, sí. Pero yo no ando con él, es lo mismo. ¿Qué se aguarda? Ha dejado, sí. Sí, porque dijeron ese día que ella se lo deja abrazar por, no sé si por manguero o algo así. Uno sabe qué es, ¿verdad? Pero yo no ando con ella y que no sé qué. No lo dices tú así. Uno sabe. Eso es lo que yo le digo a usted. Después de que lo que ella haga o algo así no significa que igual va a ser también la hija. Tal vez. Pero porque mi mamá no es borracha, ella sí se borracha. No lo hago por eso la hija. No, mi abuelita no. No, porque a uno de ellos lo puede hacer y tal vez es ella, ¿no? No. Porque uno agarra los caminos malos cuando no quieren. Pues sí, no es lo que los papás le dicen. Mira mamá. O, o, bueno, las dos no pueden ver. O, 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 bueno, las dos no pueden ver. Porque no saben cómo la familia. Sí. Tal vez es igual de perionera igual que la Sandra o la perpa. No, mi familia también. Es para, tranquila, dice ella. Un ejemplo, ah, para que le haya sacado. Ah, no. Sí, para que le damos a mis papás. Ah, no, sí, para que le damos a mis papás. Se ve el pedido que está ya acá dos días. Sí, sí, cada poquito, hombre. Ya no, ya no, eso ya no. Todavía dije yo de aquí. Y hoy, y hoy es el día de chupe. Hoy viene por el precio. Ya más tarde va a venir igual. No, bueno, Eva. Si chupas, mejor venir de tranquilo y de a dormir. Así he venido, pero ¿qué me recibe? A pegarme. Ese, ese es el precio de... Ajá. El precio de... Pero más ella le tiene el alias. A ver, así... Pero que no se van a poner, no se van a poner. Es que tú ayer no venías bien bolo. Sí, se había tomado como cinco conmigo. Y dice que después se tomaron como tres y se vinieron. Ay, yo no venía bolo entonces. No, vaya. Yo, pero yo estaba hablando con ella. Pero como a la ley. Ay, cuando uno venga bolo, bolo tal vez. Ahí se quedan dormidos, ahí quedó. Yo como ayer no salí. Yo estaba viendo el medio del día. Y no lo cuidas tú a usted, mamá. Y vos has dicho que si no lo cuidas la iglesia, si ayer no lo cuidaste. Ya te he cambiado a marido y ya conocí a marido que chupas. Bueno, se quedó. Ahí se quedó. Si se quedó una marca, otro día ni él ni yo hacemos problemas. Pero a pesar de todo eso, como usted dice, verdad. De que ayer pelearon, porque han peleado bastante estos días. Sí, han peleado. Digámosle que a pesar de todo eso, vienen y pues al día siguiente ya están desayunando. Conteniendo otra vez. ¿Significa que no se van a dejar? A ver, me dan ganas. Como yo le digo a mi mamá en Dios, le estoy diciendo. A mí me dan ganas a veces. Le digo yo solo porque yo no soy mamá de estudios. A mí me dan ganas de agarrar a ella y a los dos le doy. Pero no, no. No tengo esa costumbre. Pero debería aprender porque si no, no se va a respetar ni usted. Sí, eso es lo que le dicen la gente. Si es su casa o no es su casa. Ajá, si es que la gente es su casa, tiene que respetar, tiene que respetar a ella. Ah, sí. Esa pachara la de nuevo. Esa es verdad. Eso es cierto. No me doy miedo. Solo con los niños llevamos de la casa. Yo siempre le digo por favor traten la manera y no pelear. Esa es verdad que la gente oye y todo. Que ya de día a día, ya mañana pasada, ya al ratito están tranquilos. ¿Ven ustedes detrás a la marcura y ellos escuchan? Sí. Yo aquí en la colonia hay un montón de gente que escucha todo esto. Sí, yo la escucho. No, yo la escucho. No, yo la escucho. Yo la escucho. Yo la que aquí están así, pegaditas las casas. Ajá. Mira, la Sandra escucha lo que es. Yo de como hasta allá estoy o no. Y el túo la llamó para acá, la Sandra y la Ingrid, y ella le contigo en el cuarto. Ahí está todo escucha. Bueno no, amigo. Ella había platicado ya con la dueña. Digo que ella escucha pues lo que ellos hacen, ¿verdad? Y entonces por ella le digo que... Y ella pues lo que escucha, ella nos cae. Tal vez yo me quedo callada. Ella no, ella dice todo. Ya va. Hasta dice de dónde la agarras tú a ella o de dónde la agarras. Es porque ella mira. Y que se escucha obviamente. Obviamente. Y yo no, yo no me, yo no critico a la Ingrid porque igual me ha tratado pelón. Igual me dio saber que hasta el hinchado tenía aquí. Pero usted igual no lo deja. O sea, usted mismo dice sí. ¿Por qué la agarras? Pero la Sandra sí está haciendo sus mañazadas. Sí. Pero ahí están ambos. Pero por eso es de que yo le digo que no se juntan. Hasta el revés. Pero es que ella no anda haciendo nada. Que ella anda conmigo comprando las cosas. Es que pelón como todo el tiempo se pasa chupando. Ni tiempo. Está al revés entonces. No. No. Pero él puede ver. No. 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 Sí, pero ahí afuera no. No. No, no. 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 Es siempre así. Cámaras, no las le dan a su mamá, te envuelvo a su mamá. Si uno no tiene marido, sabe que no tiene marido. Puede ser andar con uno y con otro. Pero así como ahí usted, ¿qué recomienda? Pero así como ellos sí son parejas. Tal vez el día que Tuba se vaya, de verdad es cuando la cacha a ella como hombre. Ahí sí, tal vez. Es que mira Tuba, Esto es, digamos, de que así como vos decís que también le cachaste algo, le viste algo. A lo mejor ella te quiere dejar o a lo mejor ella te quiere pagar con la misma moneda o no sé. Pero si ya empezaron así y vos no te aguantas, rato menos va a pasar algo que vos no te vas a aguantar. Porque vos ya se la hiciste y se la hiciste. ¡Pubre! No lo va a decir con hombre. No va a sentir la mujer lo va a hacer. La mujer todavía va a estar tonta también. Ella se va a llevar. Sí. Y va a hacer las cosas. Es cierto. Despertar la mente una mujer. Y así como la iglesia está a tiempo todavía porque todavía está bien joven todavía. Está hasta cogea y no le sobra todavía. ¿Le sobra? Sí. Le caen ahorita que estoy con Tuba. Imagínate. ¡Aaah! Le caen que estén así. ¿Sabes por qué le digo yo así? De que está joven. Pues eso es lo que le estaban diciendo. Ahorita de Mastar va a venir a hacer un gran escándalo. Eso es lo que salió ahorita de Mastar va a hacer un gran problema. O sea que Mastar está garantizado. Todavía le caen. Sí, eso es obvio. Hasta una señora tiene 10, 8 hijos. Le caen sin todavía. Y así como está, ¿pensabas que va a agarrarte formalidad? No me lo tengas eso. Va a conseguir un hombre bonito. Pero, dale. Así como te cae, a mí me cae también. muriendo de hambre que le maten a poco pero que le pide el culo que esté mantenido eso se acaba tarde o temprano yo le digo que está bueno que busque uno que salga mejor yo que busque uno que no chupe y donde? hay uno todavía todavía hay va allá en el convento no déjalo allá todas las mujeres todas las mujeres quisieran un buen hombre él no toma y dice está bueno él no suave toma el que está tomando vaya a ver a donde tiene yo sería cuando estaba con la señora que fuiste a ponerlo en medio de nosotros yo no estoy tranquilo ahí de donde estoy tomando si no aguanto pero que no está rodeando a la gente con el envase en la cocina ya quería que yo la viera si estaba diciendo que usted andaba ahí queriendo darle un beso cada vez que llevo ya no llevo ya porque hasta con el envase resulta ya entonces ahí están esperando ya con el envase todas las mujeres antes que me la pese primero te llevas tú ya no ya no